¡Eh, eh! ¿Dialgo, Tony? Bueno. Aquí estamos con el gran Tony Jackson, la leyenda, la leyenda. Papá, que en el 14, toda la nueva generación de rock sigan adelante con sus proyectos, con los sueños más grandes que tienen, los que quieren ser cantantes, los que quieren ser músicos, los que quieren realizarse, de verdad. El estudio, pero anticipadamente, el estudio y el primero. Estudien primero, gradúense, sean prácticamente unos profesionales, y entonces después, la música con una segunda opción. Porque la primera opción alimenta a la segunda. Consejo de Tony Jackson, ¿cuántos años son? ¿Cuántos años son? Díselo. Son 54 años bajo, a 55 años, primero de la opción. ¡Chá! Bueno, eso es prácticamente la palabra. Ya mucho de estos niños quisieran peser como yo. ¡Muy cierto, ma! ¡Bravo, Tony! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Y ahora sí, ya estamos grabando. ¿Eidy algo Pablo? Este año está llenando, ¿cachón? Sí, sí. Pero ya está llegando la gente, el mango fast. Es una prueba de sonido, como la tercera en el día, pero bueno. Hemos hecho cuatro pruebas de sonido, estaba mejor que el más diseño del galorejo. Bueno, vamos a interrumpirla porque ha llegado un saíto ahí, como le gusta a Yari, el saúo del Mar del Puerto. ¿Dónde quiere Yari? Así que vamos a darle duro al saúo, si quiere llamear, vea llamear que quiere comer saúo. Este año es tipo, así que estamos avanzando. Pasamos de ser mango fast a saúo fast. A saúo fast. ¿Qué es? ¿Qué es el saúo? ¿Qué es el saúo? ¿Qué es el saúo? ¿Qué es el saúo? Tiene una vuelta, ¿no? Bueno, vamos. Tiene una vuelta, ¿no? 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 ¡Gracias por ver! 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 Además, acompañantes, señoras, jovencitas y individuos profesionales de la música. El que no ama la música, no ama la vida. Quiero que sepa en que yo lo siento así. Sin ser músico me siento casi un músico, porque tengo una emisora que tiene 32 años, es doble, porque tenemos súper setesterio, y ritmo que la encadeno todos los domingos, y de 6 a 10 de la noche lanzo al espacio mucho más de 40 piezas musicales de músicos clásicos, clásicos de los 80 años. Estamos hablando de Agustí Lara, estamos hablando de Pérez Prado, estamos hablando de Juan Antonio Muñoz, estamos hablando de Felipe Pirela, bueno, de todo esto, Julio Iglesias, y recientemente Marco Antonio Solís, Marantoni, bueno, una combinación de estrellas que han venido de hace mucho tiempo, mucho antes de haber nacido yo, y en la que me conforma la idea siempre de que alguien está pendiente de la música, porque no se le da la importancia de vida como se le da en otros países a la música. En Europa, por ejemplo, la salud se mejora con la música en los hospitales, y las notas musicales le dan al hombre y a la mujer el espíritu viviente de superar cualquier enfermedad con la alegría musical. Esas cosas yo las he vivido al lado de mi familia, y créanme que cuando Yari y Neslin, que son mis cómplices en esta noche, me dijeron que ustedes tenían interés de venir a Chiriquí por un lugar y querían estar acá en el rancho. Este rancho se llama Rancho Ritmo. Precisamente tiene la palabra ritmo por el ritmo musical. Entonces, este rancho se hizo precisamente para que las cosas buenas llegaran a él. No es ni grande ni chico, pero sí es concentrado. Lo cual significa que la concentración de ustedes aquí esta noche la miramos con el cariño, que miramos todas las cosas del alma y de Dios. Les explico así muy brevemente. Tengo un proyecto de ley aprobado en el periodo de Martín Torrijos, en donde se crea un patronato de ferias, pero ferias que se ha intitulado la feria del Festival del Poyito. Pero el Festival del Poyito no es una fiesta de niños, es una organización que le enseña al pueblo a autogestionar su vida. ¿Por qué la gente no llega a las universidades? La mayoría de nuestros hijos, la gran mayoría, el 60-70% de los estudiantes, llegan a primaria y media y no llegan a las universidades. Entonces, esto de la autogestión es un ahorro para que desde que tenga el vientre de la madre, el niño tenga un ahorro. De manera que cuando llegue a la universidad, tenga 3, 4, 5 ribos a su madre y pueda ir a la universidad. La tecnológica, la de Panamá. Pero eso va mucho más allá de lo que estamos proyectando. La autogestión es de pequeñas empresas, que pueden ser lavandería, pequeñas industrias de queso, almohadas, bueno, todo lo que es bonería. También la producción nacional de pollos, cerdos, o lo que concierne a la economía familiar doméstica. Se le dan 50, 100 pollos a una madre familiar, ya no explican, eso a la vuelta son 600, 700 dólares. Se compra más pollos, se vende pollos, se ahorra y se va haciendo, eso derivado, talleres que dan a la ruta también, salones de belleza, mecánica, bueno, en fin, tenemos más de mil madres de familias solteras que no tenían esposo, ni marido, ni compañero, que no tenían como mantener sus familias, que hoy día tienen pequeñas empresas, que no tienen sus hijos y más adelante. Ese es el festival de pollos, pero el final de esto es que en cada provincia podamos hacer que el gobierno nacional, y eso va con ustedes, tenga 5 hectáreas, una hectárea para la artesanía, una hectárea para el productor vender su producto más barato, una hectárea para los huevos mecánicos, y una hectárea para ir a comer las carimañolas, los sancochos y todo lo demás. Pero en el centro de esas 5 hectáreas, una hectárea o dos, para un anfiteatro, de un centro prácticamente de capacitación musical y artística, que le dé el Estado nombramientos a los profesionales de la música, para que hayan 20 pablos, 100 pablos en cada provincia, con buen salario, enseñándoles en el día, o en el sábado o domingo, o en la noche, o en las horas que le corresponda, como lo hace un médico, el instrumento musical a los niños gratuitamente. De manera que la música sea exactamente el antídoto para todas las cosas que dan el efecto de esas calamidades que nos dejamos todo el tiempo, en la que la música se recoge en una forma fértil y le da vida y felicidad a la gente. Por eso es que la cultura es la base de la riqueza. Si no hay cultura, no hay riqueza. La riqueza no está nada más en aprender. La riqueza es asuavizar el corazón y el alma. Y eso solamente lo hacen las notas musicales que ustedes tocan todos los días. Por eso es que yo felicito esta actividad. Y me siento realmente príncipe y padrino y lo que ustedes quieran de esta noche. porque es un halago que ustedes me hacen a mí y a mi familia de estar aquí. Ustedes son talentos revolucionarios de la condición musical más elevada. Yo los estaba escuchando. El jazz, la salsa, el repito, todas las cosas que ustedes han estado haciendo aquí. Y de verdad que eso vibra en el corazón de quien tiene vida. Por eso es que yo siento que la música amarla es tener vida y el que ama la música ama la vida. Esta noche se debe tornar en un evento de una convivencia como Pablo me ha explicado. Que ustedes son músicos que no están celosos uno del otro. Si usted toca mejor o se toca peor o aquel que toca muy bien no se le aplaude al revés. Todos somos ganadores. Y lo último que les quiero decir es que esa convivencia es lo que debe hacer el pueblo. Para mí, yo soy un político que proveo en mi peregrinaje esa situación. Dice Roberto Carlos en una canción yo quisiera ser civilizado como los animales. Y también dice en esa misma canción quisiera abrazar a mis enemigos. Eso es un ejemplo de lo que es la paz. Y no lo que a veces hacemos en un individuo peleamos tonteras y realmente lo que hace por el tiempo. Termino diciéndole que ustedes están también en una casa que tiene ritmo pero también tiene tres pavos centenarios de mando. Aquí los tienen atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. Me voy a tomar la libertad y me voy a acordar también para inaugurar hoy aquí en el Rancho Ritmo con todos ustedes en el Festival Mako Fest que se hagan todos los años aquí en nuestra casa. Y realmente quería agradecer mucho a Yaris a su esposo y a todos ustedes porque como ustedes mi papá bien lo dijo la música es vida y ustedes son los que dan esa vida así que hay que seguir adelante y en lo que podamos ayudarlos con mucho placer y mucho amor y mucho gusto y así que sigan disfrutando y ya saben que Mako Fest ya había empezado pero hoy se inicia ya tiene su casa tiene su casa Gracias.